Dami tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita Muere de para aquí Muere de para allá Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá para la chinita Ok, y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo me llevas Dami tu cosita Dame 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 tu cosita